Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Bienvenidos una vez más a nuestro programa institucional Juntos sumamos, por envigado un programa Donde semanalmente les estamos contando los datos de interés de la ciudad señorial Con relación a todos los programas y proyectos de la alcaldía de envigado Mi nombre es Susana Grisales y es un placer acompañarlos en este día tan especial Pero no me encuentro sola, me encuentro con mi compañera Natalia Sierra Nati, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Susi, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos los que a esta hora sintonizan Nuestro programa Juntos sumamos por envigado Estamos aquí en las instalaciones del Cefit de la sede San Mateo Con la directora Juliana Valderrama Giraldo Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Natalia, hola Susana y muchas gracias por esta invitación al programa Juntos sumamos Y en este maravilloso canal que es Tele Envigado Acabamos de hablar del Centro de Formación Integral para el Trabajo Cefit Y nos encontramos, como lo dijiste, en la sede San Mateo Una de las sedes que tenemos porque la otra es la sede Barrio Mesa Así es, directora, yo creo que antes de iniciar con todo el grueso del programa Yo creo que es importante que le contemos a quienes nos están viendo Qué es el Cefit, para qué funciona, a quiénes beneficia Y bueno, más detalles para que estén un poquito en contexto Bueno, el Centro de Formación Integral para el Trabajo es un centro en donde formamos para el trabajo y desarrollo humano En el Cefit encuentran técnicas laborales que son cortas Es en un año donde hacen dos semestres, donde hacen sus técnicas laborales Tenemos 23 programas en total de técnicas laborales en diferentes escuelas Escuelas de Gastronomía, la Escuela de Administración, la Escuela de Industrias Creativas 4.0 La Industria de Salud y Deporte Tenemos una gran variedad para que nuestros ciudadanos ingresen y accedan a la formación para el trabajo Directora, ¿cuáles son los costos de estos programas que ofrece el Cefit? Bueno, en la institución pueden acceder cualquier ciudadano Cualquier ciudadano a un costo tarifa plena Todas nuestras técnicas laborales tienen un costo de 1.065.000 pesos por semestre Aparte de Gastronomía Gastronomía tiene un costo aproximado de 1.300.000 pesos Tú me preguntas, ¿cómo pueden acceder? Tranquilamente a través de nuestro sitio web www.cefit.edu.co Pueden encontrar toda la información, todos los requisitos Todos los pensules en los cuales hablan cada uno de los programas técnicos laborales que tenemos en la institución y la duración Porque no todos duran dos semestres Hay un programa que también dura solo un semestre Que es el de cuidados de adultos mayores Entonces, también tenemos una gran variedad de programas, de información, de tarifas ¿Cierto? Eso es lo que, digamos, pueden encontrar en el Cefit Directora, hablabas de una información muy valiosa De mucho interés para quienes de pronto estén interesados en estudiar Y es el valor Pero hay algo muy bonito y que llama mucho la atención Y es el programa de gratuidad Vamos a contarles de qué se trata Bueno, el programa de gratuidad es un programa súper bonito de la administración municipal Punto sumamos por envigado Es un beneficio en el que costean el 100% de la matrícula De los estudiantes que acceden y que cumplen con los requisitos para este beneficio Como les decía, la tarifa plena para ingresar a una de las técnicas laborales es de 1.065.000 pesos Pero los estudiantes pueden pagar solo 99.200 pesos Digamos que es una gran oportunidad que tiene y que le brinda a la administración Es un respaldo y un beneficio muy bonito Pero a comparación del programa de gastronomía Gastronomía tiene una tarifa plena de 1.300.000 aproximadamente Pero con el beneficio tú puedes pagar los derechos complementarios De cerca de 447.100 pesos Entonces digamos que es una oportunidad muy valiosa Que significa mucho porque digamos que aquí El ciudadano puede ingresar gratuitamente Respaldada por la administración municipal No es matrícula cero No es matrículas del gobierno nacional Es un respaldo que le da a la administración municipal Para que los jóvenes y también los adultos Adultos mayores puedan ingresar al CEFID Y digamos beneficiarse de este maravilloso programa ¿El beneficio de directora entonces es para los envigadeños? ¿O cualquier persona? Bueno, ahí les doy la claridad Porque muchos de los ciudadanos digamos se confunden un poco Beneficio de gratuidad juntos sumamos Es una apuesta para que nuestros ciudadanos envigadeños Entren y comiencen ese ciclo propieducto en la institución Me preguntarán cuáles son los requisitos Entre ellos está uno de los requisitos más fundamentales Y es digamos estar certificados en el CISBEN de Envigado Por eso es para los envigadeños ¿Cierto? Porque es traernos ese certificado Que usted esté CISBENizado en el municipio de Envigado No necesita puntajes, no necesita nada Solamente ese certificado Y aparte de eso traer la colilla de los servicios públicos del municipio El acta o el diploma de grado Digamos también una foto Y también el documento de identidad Estos son los requisitos para cumplir con el beneficio de juntos sumamos Directora, ¿hasta cuándo están abiertas las inscripciones para que los alumnos vengan y se inscriban al CEPID? Claro, estamos en matrículas en este momento y hasta el 3 de febrero del 2023 ¿3 de febrero? 3 de febrero del 2023 Bueno, tienen un buen tiempo Claro, desde ya y hasta el 3 de febrero tienen los ciudadanos esa oportunidad de ingresar al CEPID A formarse como profesionales o como técnicos laborales para el trabajo en la institución Tienen un gran tiempo, la verdad Y digamos tienen todas las herramientas No solo en la página web institucional Sino también las redes sociales de la institución Que es arroba CEPID educación Que la encuentran tanto en Instagram como en Facebook Y también en nuestro sitio web www.cefit.edu.co Excelente, directora Una pregunta más ¿Por qué inscribirse en el CEPID? ¿Por qué inscribirse en el CEPID? Porque es una oportunidad que le brinda a nuestros estudiantes Incluso de los que salen del colegio Que tienen la oportunidad en corto tiempo De en un año formarse como técnicos laborales Y empezar a recibir ingresos Porque digamos que a comparación de la educación superior o de la universidad Tienes que esperar 5 años, ¿cierto? Para cursar todos los semestres Y poder ya salir como profesional al mercado laboral Aquí el CEPID es corto, ¿cierto? Como dicen, digamos, acá en el municipio El CEPID es un SENA Pero no es un SENA, es el CEPID de Envigado Es el CEPID de Envigado En el cual nosotros y los estudiantes Pueden acceder tranquilamente a la institución Acá se brindan todas las oportunidades Todos los programas La verdad que, digamos, lo hacemos en articulación también Con lo que está pensando el sector empresarial Y trabajamos muy articuladamente con ellos Bueno, usted tocaba precisamente el tema del sector empresarial Y es que es muy importante Cuando uno está estudiando Siempre está por lo general la incertidumbre Bueno, ¿qué voy a seguir haciendo? Y es que ustedes precisamente se vinculan Con diferentes áreas Como lo es la Secretaría de Desarrollo Económico Y hacen como un clic Una sinergia de voluntades Para ubicar Para, digamos, posicionar de la mejor manera A todas esas personas interesadas Y que estudian acá en el CEPID ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, con Secretaría de Desarrollo Económico No solamente trabajamos de la mano con ellos Sino con la Cámara de Comercio También con, digamos, con los diferentes empresarios Con los diferentes sectores productivos y empresariales Con los que se cuenta el municipio Y no solo el municipio Puede ser el Valle de la Burra también ¿Cierto? El CEPID no es solamente en Vigado El CEPID también es Valle de la Burra Y aquí puede acceder cualquier persona a la institución Entonces, trabajamos muy articuladamente con el sector empresarial ¿Por qué Susana y por qué Natalia? Porque de ellos dependemos también las necesidades que se tienen en el mercado Para nosotros tener esa oportunidad también de sacar O de reestructurar nuestros programas técnicos laborales Porque nosotros, digamos, como centro de formación Hablamos, digamos, articuladamente con la empresa Para que esos programas salgan de la mejor manera Preguntarán, gastronomía Por ejemplo, gastronomía lleva mucho tiempo en la institución Pero digamos que en el aula de clase Los docentes llevan todos sus conocimientos Todas sus habilidades y destrezas Y se las transfieren a los estudiantes ¿Para qué? Para que se actualicen en conocimientos Desde la gastronomía Desde los diferentes puntos de Colombia Puede ser gastronomía pacífica, Atlántica ¿Cierto? Puede ser diferentes Entonces, ellos se tienen también que hacer, digamos Articular, hacer esa articulación con nosotros Con formación para el trabajo de desarrollo humano Y con el sector empresarial Así es, directora Y yo creo que para seguir hablando De esas articulaciones valiosas Que se han hecho este año Y durante esta administración Donde juntos sumamos por envigado Yo creo que es importante Que cerremos este bloque Haciendo una invitación Para que se antojen De mirar en la página De venir a las diferentes sedes De llamar De escribir un correo Para que ustedes De manera muy especial Y con total disposición Les den toda la información A quienes quieren saber más Bueno, estamos en matrículas Como lo dijimos desde el inicio Estamos en matrículas abiertas Desde ya Y hasta el 3 de febrero del 2023 Y es para que todos los ciudadanos Que quieran, digamos Ingresar a la institución A técnicas laborales Lo puedan hacer Tienen grandes oportunidades Tarifas plenas Tarifas plenas Pero a costo Bajito ¿Cierto? Tenemos el beneficio de juntos Sumamos por envigado Donde los estudiantes Pueden beneficiarse Y solo pagar los derechos complementarios Está el sitio web www.cefit.edu.co Las redes sociales Instagram y Facebook Que lo encuentran como Arroba Cefit Educación Pero también tenemos Unas líneas telefónicas Que es el 604-444-4560 En la extensión 114-102 Los pueden atender tranquilamente Así es Entonces con esta información De gran interés Vamos a una pequeña Pausa comercial Y ya regresamos El Centro de Formación Integral Para el Trabajo Cefit Tiene abiertas Las inscripciones Para los aspirantes Que deseen ingresar A los programas técnicos laborales Bajo la modalidad presencial Recuerda que la institución Cuenta con el programa De gratuidad Juntos Sumamos Un beneficio Otorgado por la Alcaldía De Envigado Para sus habitantes De los estratos 1, 2, 3 y 4 Y que se encuentren En la base de datos Del CISBEN De Envigado En el cual Solo pagarán Los costos de inscripción En caso de salir beneficiados Hola Actualmente Soy estudiante Soy estudiante de Marques Inventas de Servicios Y Productos En el Cefit Este cuenta Con 23 programas Certificados Por la Secretaría De Educación De nuestro municipio Como beneficio Da la oportunidad De ingresar Al mercado laboral De manera rápida Después de culminados Los estudios Los interesados Pueden realizar La inscripción A través de la página www.cefit.edu.co O comunicarse A la línea telefónica 604-444-4560 Extensiones 104 O 144 Juntos sumamos Por Envigado Continuamos con nuestro programa Juntos sumamos Por Envigado Estamos aquí Con la directora Del Cefit Juliana Valderrama Quien nos va a contar En este momento Sobre las donaciones Que ha recibido El Cefit Para el trabajo Con los estudiantes Así es Natalia Esas grandes noticias Son muy significantes Para la institución Y más para los chicos Los estudiantes Y docente Que digamos Dictan La clase de técnica La técnica laboral En mecánica automotriz Una oportunidad Que gracias a la compañía De Renault Sofaza Se dio esta gran donación De un vehículo Que digamos Lo recibieron los estudiantes Porque ese es el medio Por medio del cual Ellos digamos Reciben toda esa formación Directamente Desde el vehículo Acá nos entregan un vehículo Pero ellos empiezan Digamos A trabajar Acoger esas destrezas Y esas competencias Y esa formación Desde el mismo conocimiento Del profe Del docente Para que digamos Que es este motor Que es este cable Vamos a quitar Vamos a poner Y digamos Y es ahí donde ellos Practican Porque es un corto Digamos Una técnica muy corta Donde ellos tienen Digamos Que en una intensidad De horas Digamos Trabajar Sobre ese vehículo Entonces es una suma Súper importante Para la institución Con esta donación De sofás Hay algo muy importante Directora Y es que Los métodos convencionales De estudio Son Escúcheme Escriba en su cuaderno Pero acá Digamos Es de una manera práctica Y eso Les da un valor Agregado muy importante A eso es lo que apunta La formación Para el trabajo Y desarrollo humano A trabajar Y a estudiar Desde la práctica Porque finalmente Cuando ellos Terminan Todos estos conocimientos Y todas estas competencias Finalmente Ellos llegan A la práctica Laboral A la empresa A digamos A practicar Sobre lo que aprendió En la institución Entonces Desde la persona O desde el estudiante De mecánica automotriz Mecánica de motos Panadería Gastronomía Auxiliar administrativo Todos ellos Llegan A practicar A una empresa Sobre su formación Recibida En la institución Entonces Este vehículo Digamos Es demasiado importante Porque ya vienen Cambiando Como lo dijiste Las tecnologías Y el vehículo También cambian Las herramientas Y todo lo que ellos Necesitan Para tener esos conocimientos Y practicar Sobre esto Que rico A futuro Poder tener Un vehículo Eléctrico Para que ellos También trabajen De la mano Con los que hacen Técnicas de electricistas Para que trabajemos Muy articuladamente Con la Universidad De Envigado A través de sus ingenierías Digamos que eso También es un sueño Que se puede llegar A cumplir No puede ser largo Digamos Mediano plazo Corto plazo En lo que podemos Realizar Así es Directora ¿Cuántos estudiantes Se han beneficiado De estas donaciones? Bueno En esta donación Puntualmente Fueron cerca De 85 O 90 estudiantes Los beneficiados En el programa De técnica Mecánica Automotriz Pero aquí No solamente Estos estudiantes Aquí puede venir Tranquilamente Los futuros estudiantes De mecánica Automotriz Y ellos se van A ver Digamos Beneficiados En esta donación De este vehículo Y no solamente Eso pasa También recibimos La donación De la Universidad De Envigado De un vehículo Que está próximo A traer acá Las instalaciones Del Cefit También llega A sumarse A esta gran donación A esta gran oportunidad Que le dan Tanto a los docentes Como a los estudiantes Entonces No solamente Es 85 O 90 Son a futuro Los que vengan Y si un egresado Necesita venir Y adquirir nuevamente Su conocimiento Acá bienvenido será Y sé que el docente También lo recibirá Con los brazos abiertos Una excelente noticia Para todos los estudiantes Para el Cefit Para los envigadeños Tener práctica Dentro de la formación Es muy importante Para ellos Y pues Invitarlos a todos A que se sumen Y estén aquí En el centro de formación Para el trabajo Hago una invitación Muy especial Para que El sector productivo Y empresarial También Digamos Miren acá Hacia el Cefit Y también Digamos Recibimos esas donaciones Para que nuestros estudiantes Desde el aula de clase Puedan también sumarse A tener esos conocimientos Y esas prácticas Entonces Digamos Es una oportunidad Ciudadanos Para que Como estamos En matrículas abiertas Puedan acceder Puedan inscribirse Puedan matricularse Y puedan acceder A todos nuestros programas Así es Directora Precisamente Ahorita hablábamos De esa importancia De vinculación Con el sector empresarial Y usted lo acabó De mencionar Seguramente Alguno Que otro Nos está viendo Y se está preguntando Bueno Pero ¿Cómo puede ser Mi aporte Al Cefit? Ya sabemos Que eso pasa Y la institución Universitaria En Vigado Aportaron con los vehículos Pero ¿Cómo de pronto De qué otra manera Pueden acudir A ustedes Otras entidades Organizaciones O empresas? Tenemos el área O la escuela De gastronomía Donde digamos Supermercados Pueden también Aportar Y sumarse Ni apoyar A los estudiantes Porque aquí Es un apoyo A los mismos estudiantes Aquí no es Ni al docente Ni a la institución Acá es un aporte Significativo Y muy valioso Para nuestros estudiantes Que se están formando Para el trabajo También tenemos La escuela De industrias 4.0 Una escuela Donde digamos Cada uno De los programas Ameritan Una apuesta Tecnológica Innovadora Animación 4.0 Animación 3D Tenemos Digamos La programación De software Necesitamos Software también Entonces Estas empresas Se pueden vincular También donando Un software Donando Un computador Donando Una dotación De alguna De las salas Que tenemos De sistemas Para nuestros estudiantes Son digamos Infinidad De temas Que pueden Las empresas Llegar a aportarle A la institución Y digamos Nosotros también Desde la formación Que tenemos Y el tema De certificación Y capacitación Nosotros podemos También entrar A aportarle A la empresa Como contraprestación Para ellos Si es directora Más que donar Es cumplir sueños Es cumplir sueños Cumplirle sueños A cada estudiante Facilitarle su proceso Y mejorar la calidad De vida Durante su estancia Acá Y para que Brinquen Y que esto sea Un trampolín Y ellos Como empresa Puedan aportar A que sean Un trampolín Una plataforma Para que más adelante Sean ellos Los que puedan Seguir aportando Acá Al Cefit Así es Directora Muchísimas gracias Los dejamos Con un breve recorrido Por el Cefit Para que conozcan Los espacios Y de que manera Están siendo utilizados Para beneficiar A tantos estudiantes A través De los 23 programas Que aquí se ofrecen Muchas gracias Directora Muchas gracias Por este espacio Al canal Teleenvigado Y al programa Juntos Sumamos de la Alcaldía Municipal Muchas gracias A usted también Natalia Gracias Gracias la verdad Infinitas Por visitar La sede San Mateo Y los espero también En la sede Barrio Mesa Para algún espacio Que tengamos Y podamos compartir No así tan Digamos tan presentado Sino con los estudiantes Que rico ir allá Y compartir Con nuestros estudiantes Y salirnos un poco Del tema protocolario Y estar con ellos Así es Muchas gracias Los invitamos A ver la siguiente nota Bueno y me encuentro Con el docente John Byron Mejía Que es el docente De la técnica laboral De mecánica automotriz Profe Recibimos la donación De la compañía Renault Sofasa Con mucha alegría Quiero que les cuentes A los ciudadanos Y al programa Juntos Sumamos Que sale por Teleenvigado Por qué llego A sumar esto Y qué es tan importante Para los estudiantes Bueno primero que todo Buenos días para todos Y les respondo Esto es muy bueno Para los estudiantes Y en sí Para la ciudadanía Envigado ¿Por qué? Porque con esta donación Los jóvenes Pueden tener acceso A nuevas tecnologías A los sistemas De freno ABS A las transmisiones Controladas electrónicamente A los sistemas De alimentación Con esto Los jóvenes Van a poder enfrentar El mundo laboral De una manera fácil Uniforme Y teniendo Lo más importante Que no solamente El CEFI Forma jóvenes En la técnica Sino en la parte humana Para que puedan trabajar Y ayudar A la sociedad en sí Así es Eso es un gran aporte Y una gran Digamos satisfacción Que recibe No solo la parte De docentes Sino también Nuestros estudiantes Y que llega a sumar A nuestra institución Para que aporte De manera significativa A la formación Para el trabajo Y al desarrollo humano Lo acabaste de decir A tocar esa parte Bonita que tenemos Como seres humanos Y que de acá salen Digamos formados No solo en lo laboral Sino también En la parte humana Profe Muchísimas Muchísimas gracias Gracias por este espacio Y digamos Darnos esos conocimientos De por qué fue importante Esta donación Muchas gracias Muchas gracias A usted doctora Y a todo el pueblo En Dicadena Así es Continuamos En nuestro programa Enfocado En el CEFIT Esta vez Con Samir Abdel Mustafa Él es psicólogo De la institución Samir ¿Cómo estás? Bienvenido Y vamos a hablar De un tema Súper importante contigo ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Por la invitación Bueno Samir Vamos a hablar De qué son Las zonas De orientación Escolar SOU Entonces tú Nos vas a explicar Para todos aquellos Que nos están viendo Y para los estudiantes Por supuesto Eso claro que sí Las SOU Que son las zonas De orientación Universitaria Son espacios Ubicados al interior De la institución Que buscan brindar Acompañamiento Asesoría Y canalización A los diferentes Canales Valga la redundancia De salud Para la comunidad Educativa De la institución Bueno ¿De dónde nace Esta idea De SOU? Bueno El SOU Es una iniciativa Que nace A través de la asesoría De la gobernación De Antioquia Para la implementación De planes De intervenciones Colectivas En las instituciones Educativas Se recibió también Una asesoría Por parte de salud Para el alma Que es un programa De la gobernación De Antioquia En donde Bueno Se busca precisamente Implementar Esos dispositivos A través de la resolución 3280 De 2018 En donde se busca Pues que se pueda Generar esos espacios Samir Hablemos un poquito De esos servicios De manera más detallada Para todos los interesados ¿Qué servicios prestan? ¿De qué manera Se ven beneficiados Los estudiantes? De pronto También los docentes No sé Si alguno se está Cuestionando eso Contémosle a la comunidad Sí, claro Bueno Lo que realmente Buscan las zonas De orientación universitaria Es buscar un espacio Donde se escuchen A los estudiantes Se haga Se haga prevención Por ejemplo Prevención Mitigación Y autorregulación De consumo De sustancias Picoactivas Que sabemos Que es una situación Que está Flagelando A parte de la comunidad En general Entonces la idea Más que quedarnos En el estigma Del consumo De sustancias Es acompañar A la persona Y brindarle un apoyo Y una orientación Que necesite Dentro de la institución También lo que se busca Es generar espacios De hábitos De vida saludable En donde las personas Puedan tener como Una autoconciencia De lo importante Que tiene la formación Para sus procesos Académicos y formativos Porque desde el Cefit Se busca entender Que más allá De una formación técnica Que es importante Lo que se busca Es una formación Desde el ser Y desde la persona Dentro de los servicios Que ofrece el SOHO Como me estabas preguntando Tenemos Orientación en salud Orientación en salud Lo que busca es Brindar acompañamiento Asesoría A los estudiantes O la comunidad educativa Que se acerque Para canalizarlos A los diferentes Servicios de orientación En salud o social Que requieran De pronto porque No está siendo atendido Adecuadamente Sus servicios de salud O porque tienen dudas De cómo puedo Por ejemplo Afiliarme a una EPS Porque no lo estoy O en el centro de salud Al cual asisto No tengo el acompañamiento Que requiero Entonces acá Se les da como esa asesoría También tenemos Tamizaje en salud mental El tamizaje en salud mental Son pruebas Que se les brindan A los estudiantes Para identificar Si están en ese momento Pasando por alguna situación De ansiedad O depresión Entonces se les hacen Preguntas Porque por ejemplo El estudiante Puede tener dudas De decir Realmente yo siento Que tengo depresión Pero será que Si soy depresivo O es un episodio Entonces acá Lo que se le brinda Con las pruebas Que se les orienta Es identificar Listo Posiblemente tengas Depresión Pero no es quedarnos Solamente en el posible Diagnóstico Es más que todo Acompañarlo Listo Está la asesoría psicológica Que te puede prestar El Cefit Está la canalización A psicología A psiquiatría Si lo llegas a requerir A acompañar al estudiante También está Por ejemplo Tamizaje En consumo De sustancias Psicoactivas Acá lo que se brinda Es si por ejemplo La persona que asiste Considera Que puede estar Teniendo algún consumo Excesivo Que es un problema Pero no está seguro Si tiene una adicción Acá se le da Ese acompañamiento Para que realmente Identifique O no Si tiene ese problema Y se le acompañe En caso de que lo requiera No es como dejarlos Únicamente con el problema Con la situación También tenemos Prevención de suicidio Sabemos que el tema Del suicidio Y de la salud mental Es algo que se le está Generando como mucho estigma Acá es importante Hablar de eso Brindarle el acompañamiento También Si se requiere Como una canalización A la familia También Para que sepan Como apoyarlos En el momento En el que lo requieran Y muchos otros servicios Samir Sabemos que todo esto Aumentó en pandemia El consumo de sustancias Psicoactivas Los temas de salud mental Sí ¿Cómo pueden venir Las personas aquí? ¿Dónde se dirigen Para recibir ese acompañamiento? ¿Están en las dos sedes? ¿O solo acá en la sede de San Mateo? ¿Hay alguna página Donde puedan decir Voy a responder estas preguntas A ver si soy Depresivo ¿Tengo alguna? ¿Tengo alguna? Sí, claro Claro que sí Son Centros de escucha Que están en ambas sedes De la institución En Barrio Mesa Por ejemplo Estamos Los días martes De 8 de la mañana A 12 del mediodía También estamos En la misma sede De Barrio Mesa En el horario de la noche Desde las 6pm Hasta las 8 de la noche En la sede de San Mateo Que es en la que estamos presentes Estamos los días jueves En los mismos horarios De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y en la jornada De la noche También estamos presentes Samir Para ir cerrando ¿Tiene algún costo? No, no tiene algún costo La idea es precisamente Brindar ese acompañamiento A la persona Que lo necesite Como son centros de escucha Estamos ubicados En un lugar En el que pueda ser Visible para la comunidad Y quien quiera Y tenga el deseo Se pueda acercar No necesariamente Tiene que estar Teniendo algún padecimiento De salud mental O ansiedad Simplemente Ven el espacio Se acercan Acá vamos a estar Con esa pancarta Que ustedes ven acá Las personas que deseen El servicio Se acercan Y acá los escuchamos Porque la idea es eso Es escucharlos Sin juzgarlos Que se sientan Parte de la institución Que importante Samir Que no solo sea Una institución Que forme Para lo laboral Para los conocimientos De X o Y Materia O por así decirlo Carrera Cierto O técnica O tecnología Sino que también Te formen Y estén pendientes De tu proceso De tu salud mental Porque sin duda Es muy humano De parte de ustedes Del CEFIT Te agradezco Por aceptarnos La invitación Por aportar Información de valor A nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Enfocado esta vez En el CEFIT Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja por lo social La gente unida Que suma Que sumas Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos